Aunque Adriana y Rosa Amalia extrañan sus escuelas, amigos y maestros, asistir desde la casa a cada una de las asignaturas de su grado y aprender es muy importante para terminar con éxito y salud el curso escolar. El lunes damos el mundo en que vivimos, el jueves damos lengua española y el viernes damos matemática. ¿Y qué pasa después de que la maestra, que ustedes están en la teleclase, qué pasa después? Después hacemos las tareas que nos dejan, porque estoy aprendiendo con las clases, hago los ejercicios. El acompañamiento de la familia es vital para lograr cada día un resultado positivo, sobre todo en la realización de los ejercicios. Es una buena opción para ellas porque así no pierden clase, cuarto grado es un grado que lleva a prueba final y entonces lleva consigo una preparación que ya con esas teleclases ya están siendo preparadas y veo que no pierden clase y todo está, por lo menos aquí en el hogar, todo sale satisfactoriamente. Cuando ya terminamos la teleclase lo que hacemos es pasar a las tareas que son dejadas por estas mismas teleclases, entonces las elaboramos en conjunto ya en la casa y tratamos de resolver las tareas ahí con ellas. Clases televisivas para cada nivel educativo, una alternativa de la educación cubana que desde el hogar preserva la salud humana y a la vez prepara al educando en el estudio individual y al conocimiento según los objetivos docentes de cada grado. Nailet Hernández Blanc, Noticiero.